Vamos, vamos, vamos. Fabrício! Fabrício! Ahora, mira, 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 para la mayoría. Coman, 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 coman. Ponguero. Vamos a ver, Juan Menor, quien levanta si no sale, Juan Manuel de Bravo, pues sí. Gracias. Ahí está. Ahí va, guarda la venta sincha. Al lado, mira, la curvas, vamos, a la pereza. Venga, nos amarraña de la vía con cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Dónde vais? ¡Sombrir! ¡Mirad para arriba! ¡Vamos a hacer el ruido de la foto! ¡Venga chicos! ¡Ponemos a hacer las 4 horas! ¡Segurísimo! ¡Segurísimo que estéis por debajo de las 4 horas! ¡Gracias! ¡Acháis por nosotros! ¡Acháis por nosotros! ¡Alejó Link! ¡Vamos! 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 ¡Últimos metros! ¡Estáis en la recta final! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que ya estáis! ¡Estáis debajo de las 4 horas! ¡Super nyos, mi marido, que pasa también! ¡Y bien! Gracias por ver el video.